En el mundo de la aviación se cuentan innumerables historias de aviones, que han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Historias de vuelos los cuales han intrigado al mundo por décadas. Historias reales que con el paso del tiempo se han convertido en leyendas. Leyendas que rozan lo sobrenatural. Como es el caso del vuelo Saeta 232, el cual cubría la ruta Quito-Cuenca el 16 de agosto de 1976. Era un avión cuatrimotor de turbohélice, el cual duraría casi 27 años en ser visto de nuevo. La ruta que debía cubrir es considerada peligrosa por el obstáculo natural que representa el Chimborazo. Un volcán nevado que se levanta hasta más de 6200 metros sobre el nivel del mar situado en el centro de Ecuador. Siendo todo un atractivo para el país, este volcán siempre ha sido objeto de historias sobrenaturales y avistamiento de objetos desconocidos. El cual incentivó aún más lo que estaba por suceder con el vuelo 232. El avión partía desde Quito con destino a Cuenca, ambos en Ecuador. A bordo se encontraban 56 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. El vuelo se preparó para el despegue el cual despegó sin inconvenientes, dado que era un vuelo de rutina no más de 45 minutos. Pero, lo que nadie sabía era que tardaría casi 27 años en volver a saber del avión y sus pasajeros. Al poco tiempo del despegue, el piloto tiene comunicación con la torre de control, informándole que todo transcurre sin novedad. Lo que no sabían es que esa era la última vez que iban a saber del avión en casi 27 años. Tiempo pasaba y al final el avión nunca llegó a su destino. Los familiares que esperaban en el aeropuerto estaban devastados. Lo que nadie les había dicho era que esto duraría 26 años. De inmediato las autoridades decidieron reportar el vuelo 232 de Saeta como desaparecido. Inmediatamente se pusieron en marcha los protocolos de búsquedas y rescate en la zona donde el avión podría haberse accidentado. Ese día los equipos de rescate empezaron con la búsqueda y dijeron que el avión se había estrellado en la cordillera del Condorazo, que está situada en la región Morona-Santiago en Ecuador, a más o menos 16 kilómetros en sentido longitudinal del volcán Chimborazo. Aquel domingo se hicieron búsquedas aéreas, pero había muy poca visibilidad en el área. Asimismo, esa noche escuadrones de militares y civiles empezaron a escalar la cordillera para encontrar algún sobreviviente. Pero todo fue en vano. La forma en la que desapareció la aeronave y la falta de respuestas sobre su ubicación o sobre los fallecidos sumado a la desesperación de las familias, llevaron a que algunos parientes trataran de explicar la tragedia a través de sucesos sobrenaturales. Hubo psíquicos que participaron en la búsqueda de las víctimas. E incluso algunos llegaron a pensar que la nave y sus tripulantes fueron secuestrados por alienígenas. Incluso, habían rumores que los miembros de la naciente guerrilla habían secuestrado a los pasajeros. Pero todo saldría a la luz 26 años después. En 2002, gracias a alpinista Miguel Cazar, quien encontró restos de metal y también los restos congelados de los pasajeros en uno de los glaciares del volcán Chimborazo. También los alpinistas Flavio Armas y Pablo Chiquiza, quienes escalaron el volcán y encontraron las piezas en el volcán a unos 5.500 metros de altura. Hicieron varias expediciones, según algunos reportes. Una de ellas junto al comando de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ecuador. Incluso habrían encontrado una identificación de uno de los pasajeros. Dando así por desvelar uno de los misterios más grandes e intrigantes del mundo de la aviación. Este descubrimiento dio paz a los familiares de las víctimas los cuales tenían casi tres décadas, preguntándose qué había sido del avión y de sus familiares. 16 de agosto siempre será recordado en Ecuador por la tragedia del vuelo 232 el cual durante 26 años fue todo un misterio. Pero todavía hay personas que no creen, que los restos encontrados en el volcán sean los de avión 232. Y que el avión y su tripulación aún siguen intactos. Pero en otra dimensión.